La Sirenita 2 Intentará convertirse en sirena y descubrir todos los secretos que se esconden bajo el mar. Así que ya sabes, no te la pierdas. Además, mira dentro del vídeo, pues de las profundidades del océano ha llegado una botella con un regalo seguro. El libro Descubre el fondo del mar con la Sirenita. Con él podrás descubrir los secretos del apasionante mundo marino. Para conseguirlo solo tienes que abrir la botella que está dentro del vídeo. En el vídeo encontrarás la letra de la canción Rumbo al mar de La Sirenita 2. Pero fíjate bien, algunas palabras se han borrado durante el largo viaje. Rellena las palabras que faltan que podrás averiguar viendo el vídeo. Y cuando tengas la canción completa envíanos el cupón al apartado de correos 2026-08080 de Barcelona. Ya sabes, recibirás este libro totalmente gratis. ¡Qué divertido, ¿verdad? Recuerda, la Sirenita 2 ya está en vídeo para que la veas una y otra vez. ¡Hermoso!